Que suenen las melodías del requinto Porque aquí está J.Jotita Jotita, ese muchachón Hoy triunfando en todo el Perú Y con estas bonitas melodías Añeramos el corazón de todos los peruanos ¡Con la voz! ¡Es Oris! ¡Con la voz! ¡Es Oris! ¡Con la voz! ¡Con la voz! ¡Es Oris! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo cuando termina con las chicas? ¡Ajá! ¿Qué le dices? ¡Hasta hoy nomás! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Chau papá! ¡Así, sí o no! ¡Por qué Oris! ¡Por qué! ¡Mejor lo cantamos! ¡Lo cantamos! Hasta hoy llegó nuestro amor Hasta hoy llegó nuestro amor ¡Así! ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve amarte? ¡Por qué te amo, chiquita! Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has amado ¡Eso es mentira! ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve amarte? ¡No, por qué te amo, chiquita! ¡No! Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has amado Tú no sabes querer Tú no sabes amar ¡Eso es mentira! ¡Solo son tus caprichos, Noris! ¡Claro! ¡Y a mi corazón, si no es tuyo! ¡Solo tuyo! ¡Sí, sí! ¿Otra cosa que quieres alejarte de mí? ¿Otra cosa que ya conseguiste por ahí? ¡Estás buscando otro! ¡Es una excusa nada más! ¡Oh, no! ¡Eso solo te pasa a ti! ¡Cántalo! Te amé Con todo el corazón ¡Eso! ¡Escúchalo! Te amé ¡Cómala! Con todo el corazón ¡Ay, ay, ay! Si me agoté en tu palco Eso no recibe engaños ¡Ajá! Reacciones que le han querido A este pobre corazón ¡Uh, uh! Por más amor que yo sienta No creas que no se puede Te dejaré tan solito Llorando tu mala suerte ¡Búbete, búbete! Por más amor que yo sienta No creas que no se puede Te dejaré tan solito Llorando tu mala suerte ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Azomatear se ha dicho! ¡Y ahora sí bailamos, Doris! ¡Como en Ayacucho! ¡Como en Ayacucho! ¡Juanca! ¡Juanca! ¡Juanca la mar! ¡Vijente linda de Cancayo! ¡Juanca suamá! ¡Pajardo! La tierra donde nos conocimos ¿Te acuerdas o no, Doris? No me acuerdo ¡Ay, ay, ay! ¡Yo ya está! ¡Ay papá! ¡Ya fui si te apribe! Qué bonito, suena el bajo electrónico de Wilson De Jonás Najarro ¡Hola! ¡Vale, Jonelito! ¡El Flaviposa! ¡Vamos, Chavito! ¡David! ¡Así, así! ¡Vamos, esos tubas, Traunio! ¡Manolitos, los primales! ¡Jonás Najarro! ¡Vamos, Manecita! ¡Vamos, vamos! ¡Núzate, núzate, núzate! ¡Así como tú sabes! ¡Cómo se mueven, cómo se mueven las chicas! ¡Ah, su vida lo digas! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto se llama movida de clase A! ¡Dame, dame! ¡Pero esta movida de un vivo! ¡Por Dios! ¡Y ahora! ¡Y ahora me dicen por qué no pierdo la cabeza! ¡Por esto, por esto, por esto! ¡No pierdo la cabeza! ¡Señoras y señores! ¡Gracias! ¡Mi gente linda de todo el Perú!